Después de la firma del convenio para dar inicio al proyecto de construcción de la cancha de fútbol rápido en Cantón Juan Llanes y gracias a la importante labor de gestión de nuestro alcalde municipal Juan Rivera en pro del mejoramiento de Uruazapa la comunidad estudiantil Juan Llanes y sus alrededores tendrán un espacio de sano esparcimiento actividades deportivas para todos los niños, jóvenes y adultos de la zona Dicho proyecto se estará ejecutando en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, Alcaldía Municipal de Uruazapa Juan Rivera, transformando a Uruazapa